Un, dos, tres y ¡goo! ¡Hodio Kid! Este es un juego que mola de verdad El desafío es no poder parar Primero empiezas moviendo los pies Y continúas con las piernas también congelado Sin darte cuenta te pones a bailar A un lado a otro y empiezas a girar Casi te crees que puedes volar Y de repente todo puede parar congelado Muévelo, 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 muévelo ya Muévelo, 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 muévelo ya Suena la música y te puedes mover Tiembla tu cuerpo de cabeza a los pies Sube los brazos y te pones a aplaudir Y no los bajas porque vuelves a decir congelado Nunca sabes de bailar Un sonido tienes que escuchar Mueve tu cuerpo y prepárate Ponte equilibrio, prueba otra vez Sienta el ritmo, sube por tus pies Suéltate pero no le pares de mover Como una estatua te quedará Un pestañeo te eliminará Un pestañeo te puede eliminar Como una piedra te tienes que quedar Aguanta el aire dentro sin respirar Cuenta hasta cuatro y volvemos a empezar Congelado Nunca pares de bailar Un sonido tienes que escuchar Mueve tu cuerpo y prepárate Ponte equilibrio, prueba otra vez Sienta el ritmo, sube por tus pies Suéltate pero no te pares de mover Como una estatua te quedarás Un pestañeo te eliminará Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo ya Congelado ¡Gelao!